Vienes de rodillas pidiendo que te pedo Pero no te funcionó Quería borrarte en tu cuerpo Ni besos ni caricia Pero no te falló Vienes de rodillas pidiendo que te perdone Pero mamita ya yo no repito Dije que vim en Guantan en herida Leon y Flow Y si te buscaba un reemplazo Pero no te funcionó Quería borrarte en tu cuerpo Ni besos ni caricia Pero no te falló Te pasó Te pasó Te pasó La estrategia no te funcionó Ahora no vienes de rodillas pidiendo que te perdone Pero mamita ya yo no repito Dij que vim en Vienes de rodillas pidiendo que te perdone León y Flow Yo le hice Quisiste buscaba un reemplazo Pero no te funcionó Pero no te funcionó Pero no te funcionó Quería borrarte en tu cuerpo Ni besos ni caricia Pero no te funcionó Pero no te funcionó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La estrategia no te funcionó Ahora no te funcionó Ahora no vienes de rodillas pidiendo que te perdone Ahora no vienes de rodillas pidiendo que te perdone Y no te funcionó Pero no te funcionó Yo le hice Dij que te perdone Pero no te funcionó La estrategia no te funcionó Que te mucha ayuda Que tú no puedes Igualar José Ramón Y como dice el dicho Busca tuya y todo el día Selegan Que suelta El león está sonando Y la gente se consuelva Llega la pista Para que baile Tu geneta El baigón El genetín Y la gente se consuelva Yo no repito errores Déjame ponerle Y como dice el dicho Oscar Pocha y Covaría Rolando Seno Cristian Martínez El barcón Yo siento al lobo El pintor Ruje León Ruje León Chao, chao, chao Suelta Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao Mami, ya tú no vas a hablarle Tu geneta Pa' pegarlo Pégalo, baby Pégalo, baby Pégalo, baby Pégalo Chao, chao, chao Mami, ya tú no vas a hablarle Tu geneta Suelta 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 Ay, chao, chao, chao Mami, ya tú no vas a hablarle Te toca sobra Cuando la tiento se pega, no se pega, no se pega, rompeteca, se pega, rompeteca Se pega, rompeteca Se pega, rompeteca Cristian Martínez Hay, azul Rolando, freno Cristian Martínez Suena los raquetazos con chandel Tu geneta Te toca sobra Cuando la tiento se pega, rompeteca Con la tiento se pega, rompeteca Suelta 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 Cristian Martino, el pintón, papá. Cristian Martino, ponen como huevo y palo. Viene, 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 viene. Chao, 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 Juan Villa, tú no vas a dar de tocas horas cuando eras la titula. Chao, 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 raco, cha, curra, cucha, raca, cha, carra, cacha. ¡Ven, vacínalo, ahí viene! Cristian Martino, Cristian Martino, el guardón, Nelson García y el gigantes. Chao, 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 ahora condena tu不会ón, tiene, pase al 먹고.' Chao, 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 ahora condena tu Rather, El raro de la consonada, era la titula. Chao, 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 Juan Villa, tú no vas. Ahora condena tu respuesta es la forma. ¡Rolando pequeños! Porque yo los pego, los pego lo beat really with facebook, Y la casa se pegó. Chao, chao, chao. Ya tú no vas. Y me vas a leer. Vamos a hablar todo el bárbaro. Y me vas a leer. Oye, usted si me hace a mí, vale. Y me tiraste feo esa respondida. Es que la vuelta era que a ti te doliera también, papi. Eso era el bárbaro. Yo lo diría de Basile, tú me tiraste duro. No, no, bien malo. ¿Cómo se le ocurre? Tu cito al lobo. ¡Poward, más acabado! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Ay, güey! Chao, 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 mami, ya tú no vas. Ahora te toca el sobra cuando eras la titula. Chao, 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 mami, ya tú no vas. ¿Cuál es el Basile de la bolsa? ¿Cuál es? Rolando Feno, Cristian Martínez, el Barcón, Luchito Lobo. Jason Pococón, pa'lante móvil. Pongo presión, caminita el sí. Como juego y voy a pelucate. Mira, ya se pegó. Chao, 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 mami, ya tú no vas. Ahora te toca el sobra cuando eras la titula. Chao, chao, chao. Mami, ya tú no vas. Ajá. Te toca el sobra cuando eras la titula. Ay, ya no, 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 lo que fue, ya pasó. ¡Ah, cotorro! En la vida, el cotorro y sus asagazas. Juárez, Kevin, no he visto más cotorro. Yo no sé si... Cristian Martínez, el Barcón, Luchito Lobo. El Pinto. ¡Ah, cotorro! Rua, 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 rua. No la que te aso. No le sé cómo juego y voy a pelucate. Y la casa se pegó. Chao, 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 mami, ya tú no vas. Ahora te toca el sobra cuando eras la titula. Negrito Piano, mi gente de Santa Catalina. Ya tú no vas, ahora te toca el sobra cuando eras la titula. Mi gente de Magangué, activo con Olímpica. Ya pasó. Saludos también para Samuel, la gente de la calle La Lengua. Eso va. Eso, saludos a la gente ahí, compadre. Vamos a saludar a la gente por aquí, a Robertico Los Jardines. Esa es la gente que me está escribiendo en Instagram, que me están siguiendo. Síganme, arroba emperador0928, arroba olímpicartan.